¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llego por la noche a recordar Y en tus calles vuelvo a caminar Siento lo que no puedo borrar Dentro de mi alma A veces me pongo a comparar Y lo que hay aquí nada es igual Solo un testamento pude hallar Lleno de nostalgia Allá se quedó Se quedó mi vieja Mira se quedó mi viejo Se quedó Mi niña bonita Allá se quedó La casita que tenía Se quedó Mi mejor amigo Allá se quedó ¿Dónde me quedó mi hermana? Óyeme La belleza de mi tierra Allá se quedó Triste se quedó Mi perro Y se quedó ¿A dónde? Allá se quedó ¡Suscríbete al canal! Hoy mi pensamiento vuela más Como el gran ausente en soledad Enlazando el tiempo veo pasar Viejas añoranzas Tengo un largo sueño al despertar Cada día mi tierra extraño más Me pregunto cuánto iré a pasar Lejos de mi patria Allá se quedó Se quedó Mi vieja Se quedó Ya se quedó Mi vieja Allá se quedó Mi querido hermano Se quedó A ver si ni tan almano Allá se quedó Se quedó Mi vida Se quedó El recuerdo de mi escuela Allá se quedó El amor de mis amores Todo lo que yo tenía Allá se quedó No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista Yo regresaré a mi tierra Juro por la virgencita Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solo tú y yo Una aventura Es más bonita Si se busca ir a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño Para cada uno De los dos Reventamos Reventamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y nos pierdamos La mesa Nos tocamos Y un beso Romano Queda siempre Como a Dios Adiós Una aventura Una aventura Es más bonita Cuando olvidamos Cuando olvidamos Es más bonita Es más bonita Cuando lloramos Porque todo Todo se acabó Reventamos Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y nos pierdamos Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso Romano Queda siempre Como a Dios Que reventamos Que reventamos CC por Antarctica Films Argentina